¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes, al lado de Mario Alberto Kempe, Marito. ¿Qué tal Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. El partido de hoy, Atlético Nacional y Santa Fe. Marito, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Las posibilidades de ganarlo están intactas. Los aficionados están ilusionados con levantar el trofeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!